pues pueda ser homenajeado como se merece el magnífico futbolista del Real Madrid, capitán de la selección italiana. Saltan ambos equipos, al frente Julián Rodríguez Santiago, el colegiado Valle Soletano suena el himno del Real Madrid en el Bernabéu. Los dos equipos, Real Madrid, Athletic Club y a nuestro lado como siempre Emilio Mavisca. Emilio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues decíamos este Real Madrid que el otro día dio un golpe de contundencia absoluta, jugando regular, tirando a mal, en algunas ocasiones mal, tirando a muy mal, pero ganando en una plaza tan complicada como Valencia, hoy examinado ante un Athletic Club que es una incógnita. No lo está haciendo bien en las últimas semanas, pero lo de los cambios de entrenadores a veces, fíjate una piecita, Ziggich en el Racing, lo que cambia un equipo, ¿no? Sí, tampoco tienen demasiada lógica, ¿no? Por cambiar a un entrenador, los jugadores van a ser los mismos, el esquema va a ser muy parecido, y tampoco debería por qué cambiar tanto, pero bueno, está claro que es un partido importante, van los dos equipos. El Real Madrid sabe los resultados del FC Barcelona ayer, sabe el resultado del Sevilla hoy, se puede poner segundo a un solo punto del líder, el Athletic Club de Bilbao, que, bueno, necesita una victoria imperiosa para salir de esa zona de descenso, y, bueno, un partido en teoría muy interesante, ¿no? Los partidos Real Madrid-Atletico de Bilbao-Real Madrid, son siempre partidos que tienen, yo creo que bastante interés, ¿no? Tiene, bueno, muchos años ya de historia ese partido, y es bonito de verlo. Ahí vemos a Robinho, titular en el equipo, junto a Reyes, bueno, les anticipamos, ya lo han escuchado, el Barça lo saben ustedes, empató a uno ayer con el Levante, el Sevilla ha perdido 2-1 frente al Español, en Montjuic después de ganar 0-1, por lo tanto el Real Madrid hoy, si sigue con esa eficacia, pues puede dar un golpe a la oportunidad. Después de hablar tantas jornadas, de abrirse ese debate, juego bonito, juego feo del Real Madrid, lo que no cabe ninguna duda, y en lo que todo el mundo tiene que estar de acuerdo, es que es un juego efectivo, y que puede ponerle al Real Madrid a un punto del, hasta ahora, todopoderoso Fútbol Club Barcelona. Así es, así se escribe en la historia. Otra cosa es cuando no se gane, y se juega así, pues las críticas llegarán. Pero la verdad es que, al final, después de los 90 minutos, queda eso, ¿no? Los resultados en el fútbol actual son los que mandan. Seguro, seguro. Ahora se vienen de urgencias de minuto en minuto, y voy a decir de partido en partido, no, de minuto en minuto, ¿no? Así está la cosa. Bueno, pues veíamos ahí a Fran Yeste junto a Echeverría, dos peligros claros de este Athletic Club de Bilbao, a punto de comenzar el partido. Recuerden, Julián Rodríguez Santiago, es el colegiado, con más de 135 partidos en la máxima categoría, a punto de ordenar, en efecto, el comienzo del partido. El atletista, a la izquierda de sus imágenes, a la, no, a la derecha de sus imágenes, a la izquierda, está el Real Madrid, ambos dos con su primera equipación, primer balón del partido. El que ha ganado Álvaro Mejía por arriba, el balón es para Robinho. Bueno, pues en este arranque, por lo menos Reyes está a la izquierda. Sí, parece que cada uno juega en su sitio hoy. Sí, sí. Y, bueno, el Real Madrid yo creo que se tiene que andar con ojo, el Athletic Club de Bilbao está en prosto de descenso, pero tiene un equipo de mitad de campo para arriba, yo creo, con calidad, con mucha calidad, y yo creo que tienen que estar muy, muy atentos. Ya ven ahí los resultados que se han ido produciendo en esta jornada, el empate del Getafe con la Real o el empate del Barça en el Ciudad de Valencia. La victoria del Villarreal 2-0 ante el Nastic. El empate a dos entre el Mallorca y el Celta con muchas tendencias. El empate del Racing, ¿eh? No pierden la Coruña. La derrota del Valencia, fue una lástima porque el Valencia jugando bien al fútbol, ayer no lo hizo tanto en la primera parte, sino en la segunda mitad, pues sigue acumulando resultados adversos con una mala suerte impropia. Algún día cambiará la racha y se favorecerá el buen trabajo que sigue haciendo Quique Sánchez Flores, más allá de los resultados, desde luego. Ataque al Athletic Club de Bilbao, ese es Joseba Echeverría, buscaba la posibilidad del centro. Y no nos olvidemos tampoco del español, la cantidad de partidos seguidos sin perder que lleva, tanto en Liga como en UEFA. Pues en Madrid hace la semana que viene Sevilla y luego va Monjuic con el español. Sí, sí, tiene dos partidos complicaditos. Sí, durito. Arrancó el partido aquí en el Bernabéu, hace una temperatura muy agradable para jugar al fútbol, desde luego ese es Iraola, nos gusta más en el centro del campo, pero está jugando de lateral, es un muy buen jugador, que ha dejado muy buenas impresiones en este estadio, y se lleva Iraola, la posibilidad del centro que llegaba a algún peligro, era Echeverría el golpeo de Orbaiz, bueno pues con alguna dificultad, pero sin mayor novedad, ha blocado. Iker Casillas ya era Javi Martínez, el que había golpeado ese balón casi en semifallo, el saque largo de Iker Casillas. Intenta controlar, Van Nistelrooy está esperando en el área, Raúl González blanco la puede poner Van Nistelrooy atrás para Raúl, ha llegado con lo justo el Atletic para equilibrar. Como espera Raúl siempre atrás, nunca ve que la defensa va a proteger la portería, él se queda siempre un poquito más atrás y en la mayoría de las ocasiones se encuentra solo al final para rematar. Pero hoy hay que fijarse mucho en la defensa de Real Madrid, una defensa nueva con Mejía y Sergio Ramos como pareja de centrales. Vamos a ver que puede conseguir ahí Van Nistelrooy rematar, ha despejado Prieto. Ya acostumbrados a ver a Alguera y a Cannavaro, se nos hace un poco extraño. Sí que es verdad, vamos a ver la contra del Atletic Club de Bilbao y va con todo Sergio Ramos. Ya jugó esta defensa prácticamente, bueno toda la segunda parte en Mestalla, la semana pasada. Pero sí en efecto es una de las novedades en este equipo. Don Iraola buscando en el otro lado la posición de Gabilondo, ha recuperado Robinho, ese balón es para Raúl, con metro Raúl, el balón para Van Nistelrooy, con el está Luis Prieto, espera la salida expósito. El taconazo de Van Nistelrooy quería tirar el autopase Raúl, cortó ahí Javi Martínez. El balón en largo para la carrera de Aduriz. Pues la primera ocasión que ha intentado el contraataque el Atletic Club de Bilbao, el Real Madrid saliendo del juego, haciéndolo bien, pero yo creo que es un poco arriesgado, ¿no? El Atletic Club de Bilbao casi seguro va a jugar con un solo punta como es Aduriz y con una defensa en línea no creo que se haya que forzar el fuera de juego para poder neutralizar a un jugador solamente. Ese es Fran Yeste, la apertura para Echeverría, había fallado previamente Roberto Carlos. Echeverría para Iraola, el balón muy pasado. Habrá saque de puerta para el Real Madrid. Ahí estaba en la pugna. Van Nistelrooy en la acción anterior, el golpe ahora de Iker, no saca la pelota jugada del Real Madrid de atrás, sino que la juega directamente. Ha tocado ahí expósito. No saltó Ríguez. Se lo hace Iraola para recuperar. Ese es Josu Sarriegui. Buscaba a Joseba Echeverría, también a Aduriz, que había venido a trabajar un poquito ya la banda. Sí, tiene mucha movilidad. Se va a estar moviendo por toda la línea de ataque del Atleti de Bilbao. Y también hay que estar atentos. La defensa del equipo rojo y blanco es la segunda más goleada del campeonato. Fíjate que es difícil ver al Atleti de Bilbao con tantos goles en contra como esta temporada. Y es lo que le está haciendo que se vea en esas posiciones de descenso en la jornada 13 que ya llevamos. 22 goles en contra, 11 a favor. La verdad es que solamente ha ganado un partido. Fajnastic ha empatado 5 y ha perdido 6. Son números que te condenan a estar ahí en la zona de abajo. No pudo llegar ahí Val Nistelrooy. El servicio era de Emerson. Estaba en claro fuera de juego el holandés. Volvía el hombre tranquilamente, pero no se esperaba que le pudiera llegar ese balón. Ha comenzado el partido con poco ritmo, ¿no? Sí, muy tranquilos, tanteándose. Seguro que va a haber más ritmo. Este partido es un partido de ritmo, de intensidad y seguro que lo va a haber. Es Sergio Ramos, para Roberto Carlos. Va la presión Fran Jeste, el golpeo largo del brasileño. Ahí estaba Val Nistelrooy, la puede enganchar. La ha enganchado Reyes. Buscando la presentación por su lado Reyes. Buscando la posibilidad del centro. Ha cortado en el centro de la defensa. Estaba Luis Prieto. En la pugna estaba Josu Sarriegui. Ha despejado ahora Iraola. Se anticipa Sergio Ramos. El balón rechazado. Pues para que lo juegue Orbaiz. Bueno, para que lo juegue. Es bueno. Para que lo juegue. Para que lo juegue. Para que lo golpee. Eso, eso, eso. Se quita el balón de encima ante la presión. Orbaiz, qué bueno Jeste. Qué balón ha metido Jeste. Para la carrera de Expósito. El servicio de Expósito. A las manos de Iker. Bueno, Jeste es una isla, ¿no? Sí, lo dicho. Es que adelante tiene calidad. Tiene Echeverría. Tiene a Jeste. Tiene a Duriz. Tiene al Chabal. A Javier Martínez. O sea, es un equipo que de mitad de campo para adelante. Sí que puede crear peligro. Sí que puede hacer daño al equipo rival. Lo malo este año para el Atleti es que está recibiendo muchos goles. Y con lo que cuesta, con lo caro es que están los goles en primera división. Que te hagan tantos, pues es complicado. Vamos a ver ahí Echeverría. Estaba el balón que se había empantanado. Con Álvaro Mejía. Estaba Echeverría en la presión. Es que el gol es lo que... Lo que marca la diferencia. Y nunca mejor dicho que viendo hasta el Real Madrid. El otro día en Valencia, a pesar de ser bastante inferior, yo creo, al Valencia, arrancó un resultado impresionante. Ese 0-1 que le hace el poder ponerse hoy a un punto del Barça, a un punto del líder. Así es. Ese es Póxito. Volviendo a su posición. Ahí mueve la pelota Roberto Carlos. Se la tocó en corto a Diarram. Va a la presión Echeverría. Ese es Sergio Ramos. Se apoya en Álvaro Mejía. Ese es Michel Salgado. Basculando al Athletic. Por ahí mantenía Gabilondo la posición. Nuevo Sergio Ramos. Encuentran sus defensas, los defensas del Real Madrid en los dos medio centros. Ni a Emerson ni a Diarrá. Se encontraba un poquito a Robinho y aparece Diarrá. Ya está rodeado de hasta dos jugadores del Athletic. Con dificultades para Mejía. Moviendo la pelota el Real Madrid. Sergio Ramos. Ahora por la izquierda lo intenta. Por ahí está Roberto Carlos. Roberto Carlos el pase no era bueno para Raúl. A olla dos pases Roberto Carlos medio regular. Y sale con velocidad a la contra del Athletic Club de Bilbao. Demasiado largo para Duriz. A lo mejor incluso estaban fuera de juego. Yo creo que ha pitado falta. Ha dejado seguir a ver si podía llegar a Duriz. Pero le ha pitado la falta. Le pegó un recatito por detrás. Me parece que era Emerson o Diarrá. Yo creo que le ha agarrado. Diarrá. Está agarrado cuando va a dar el pase. Está bien Javi Martínez. Sí, sí. Es un jugador de una gran proyección. De una gran calidad. Además muy generoso siempre con el resto del equipo. Es un jugador que yo creo que en los próximos años va a ser uno de los grandes en España. Bueno, pues ahí falta contra la portería del Real Madrid. El Athletic sintiéndose cómodo en el Bernabéu con el balón. Y ojo a Yeste porque sacando faltas. Uf, que bien la ha tocado. Ese balón lo ha despejado Iker Casillas. Por ahí corría Roberto Carlos para evitar el córner. Fue imposible. Bueno, pues saltaba Iker con a Duriz, ¿eh? Sí, sí. No, y este saca las faltas muy bien. Da igual que sea con la rosca natural o a rosca cambiada. Que los mete muy bien al corazón del área y puede crear muchísimo peligro. Se había desprestado ahí Sergio Ramos, da a Duriz. Junto a Iker. Llevan destrucciones Iker Casillas. Ese es Orbaez. El golpeo de Orbaez. Ha vuelto a despejar con los puños Iker. Ahí la engancha ahora Robinho. Vamos a ver si Robinho inventa. Ante la defensa del Atlético de Bilbao. Robinho contra tres jugadores del Atlético. El golpeo. Lo mató ahí expósito. Tenía quizás alguna otra posibilidad, ¿no? Pero... Carreras son... Bueno, es que ya llegando con tantos metros de carrera ya se te nubla un poco la vista. Pero si llega a levantar la cabeza estaba un poquito fuera el porteo del Atleti, ¿eh? Y venía Van Nistelrooy un poquito más atrás a su derecha. Además con las cositas que le gusta hacer a Robinho, una picadita ahí. Sí, sí. La carrera ha sido muy larga y llegas con poca claridad de ideas. Ahí tocó la defensa del Atlético. No ha podido evitar que el balón se fuera por la línea de Terala y saque de banda. Bueno, la carrera de Robinho. Se es Van Nistelrooy el que veíamos antes esperando ese balón que puede... No, parece que podía ponerlo directamente desde la banda a Roberto Carlos. No haya habido falta sobre Robinho. Se oye un golpe en el rostro de Joseba Echeverría. Tiene el forcejeo con el futbolista brasileño. Y ahora la falta es peligrosa. Ha sacado rápidamente el Real Madrid, Robinho. Bueno, pues ese balón suelto para Michel Salgado. No ha pitado la falta. La verdad es que la idea era buenísima, ¿eh? Estaban los jugadores del Atleti todavía mirando a ver si se saca, si no se saca. El control ha sido muy malo, se le ha ido muy largo. Pero la idea era buenísima. La falta sobre Orbaif. Y va a sacar la fuente. El largo Iñaki, la fuente. Ha tocado ahí a Duritz. No lo pudo controlar Gabilondo. El balón se saque de banda. Será para el Real Madrid. Va a ponerlo en movimiento Sergio Ramos. Cortado ahí Orbaif. Diarrá. El balón para Robinho. Ha jugado Diarrá. No estuvo fino en ese pase. Echeverría buscando hueco. Lo encuentra a la derecha donde espera Iraola. Que parte del lateral derecho pero que ocupa mucho espacio en esa banda. Ahí esperó Jai Martínez. Estuvo atento Diarrá. El desplazamiento en largo de Raúl para Van Nistelrooy. La acción está invalidada. La acción está invalidada. Indicado fuera de juego de este hombre de Ruth Van Nistelrooy. Pues, pues, pues. Justito. Justito que sí o justito que no, ¿no? Justito. No sé decir. Nananiana, ¿no? Vamos a poner una regla o no. Bueno, pues este es uno de los asistentes de Julián Rodríguez Santiago. Calvo Guadamuro, que es andaluz. Y González Rodríguez, que es tinerfeño. Son los dos asistentes. El cuarto árbitro, David García Moreno, que es valenciano. Va a disfrutar un andaluz tinerfeño y un valenciano. Ahí ha jugado bien, con calidad Luis Prieto. Vamos a ver, porque el Atleti, esto ya no es novedad. Pero le está quitando el balón al Real Madrid. Sí, bueno, últimamente estamos acostumbrados a que el Real Madrid ceda el control de la pelota. Se le nota más cómodo, la verdad que se le nota más cómodo al Real Madrid. Jugando fuera de casa, jugando a contraataque. Muchísimo más sin estar Guti. O sea, Guti hoy se va a notar muchísimo más su falta. Seguro. En Valencia. Que el otro día en Valencia. En Valencia, el Real Madrid cedió totalmente el control del balón y lo único que intentaba era salir a la contra. Aquí va a tener que jugar, va a tener que iniciar jugadas siempre y le va a costar muchísimo más, sin Guti. Hoy dio un golpe Sergio Ramos con su antebrazo en el rostro de Aduriz. La falta de nuevo es favorable al Atleti Club. Es que lo de Valencia fue de 63% de posesión para el Valencia, ¿no? Es que fue exagerada la diferencia. Acaba de ahí ya esté ese balón de nuevo en el área del Real Madrid con dificultades. Vamos a ver qué es lo que indica, pues indica saque de esquina. Julián Rodríguez Santiago. Luego, pues el Bernabéu pita a mitad porque no está de acuerdo con la decisión del colegiado, mitad porque no está de acuerdo con lo que está viendo sobre el césped. 14 minutos fríos, ¿eh? 14 minutos prácticamente sin ocasiones, sin ninguna portería, mucho centro del campo y, bueno, esperemos que cambie. Toca el Atlético de Bilbao, lo escuchaban de fondo, tocó lo justo ahí, Iker Casillas. Pero también había tocado Joseba Echeverría, el balón en saque de puerta será para el Real Madrid. Pues está claro que el Atleti va a venir al Bernabéu a ver lo que pasa. Vamos a ver, tenemos entrenador nuevo, vamos a ver si sacamos algún punto, algo positivo en Madrid, que da mucha moral, que empiezas otra vez a ir un poco para arriba. El que tiene que poner todo ahí yo creo que es el Real Madrid, el que tiene que, pues eso, acabar con esa resistencia del Atleti, que es un equipo en puesto de descenso y que se está jugando mucho, se está jugando. ¡Qué bien, Raúl! ¡El disparo de Raúl! Se ha marchado muy cerca el disparo del capitán del Real Madrid. El desplazamiento en largo, la bajó con el pecho, Raúl, vaya zurdazo que ha enganchado. Bueno, qué bien. Pues esto sí es bonito, ¿no? Raúl lo tiene claro siempre. No hace falta el decirle lo importante que es el partido, él siempre lo tiene muy claro, él siempre va a poner el 100%. Unas veces le va a salir, otras no, pero él lo va a poner todo sin ninguna duda. En eso no es sospechoso, y precisamente porque en eso no es sospechoso, nadie se debe rasgar las vestiduras cuando no está bien, que se diga, ¿no? Aunque él, desde luego, no es que atima el más mínimo esfuerzo, y ahí ha demostrado, pues lo que ha demostrado el otro día en Valencia, sin hacer un gran partido que está cuando hay que estar, ¿no? Sí, sí, sí. Y está, vaya si está. Él siempre está y siempre está conectado, además. El gol del otro día en Valencia era muy difícil de meter, ¿eh? Era un buen servicio de Roberto Carlos, pero luego hay que ponerla ahí abajo donde la puso. Es imposible para Cañizares llegar ahí, es que es imposible. Desde luego. Mueve la pelota, el conjunto blanco, ese es Ruth Van Nistelrooy muy lejos de donde él hace daño, pero ha sacado un buen balón para Robinho. Él ha matado a Robinho, espera la llegada de Michel Salgado. ¡Uy, lo que ha hecho Robinho para Michel Salgado! ¡Michel Salgado dentro del área! La quitó como pudo de encima, Iñaki Lafuente aplaude el Bernabéu. ¡Qué alegría, qué alegría tiene Robinho jugando! Le ve algo tan enjuegue, donde juegue, él tiene siempre una alegría, tiene una calidad. Se ha puesto nervioso, ¿eh? Vamos. Vamos a ver porque ataca el Real Madrid, ese Reyes, ese balón en el remate, por encima. Se le fue a Sergio Ramos, esta vez con el pie. No ha estado fino el atleta y defendiendo este córner. Vaya lo que ha hecho Robinho, ¿eh? Fíjate, el Real Madrid tampoco sin esbanar demasiado juego, en un minuto te hace dos jugadas de peligro. Es que se va adentro, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué bien la fuente. Y ese balón ahí colgadito por encima. Pues dos ocasiones de gol. Y fíjate qué curioso que el balón lo tiene el Real Madrid, ¿eh? Que ya ha creado, ya ha generado tres ocasiones de gol. Ahora la sensación de que la Tati tenía más el balón, ahora es el Real Madrid. Se es Mitchell Salgado. Reyes que se ha venido ahora a la banda derecha. El balón en saque de banda va a ser para el Real Madrid. Pues así la baja. Despeda y Plag. Es que esa jugada es de crack, ¿eh? Sin despeinarse, ¿eh? Cada día reivindicándose Robillo como una de las figuras del Real Madrid, ¿eh? Aire fresco, ¿eh? Así es. Ha portado una chispa que al Real Madrid, ahora mismo como está planificado el equipo, para mí es importantísimo. Desde luego, se gana el sueldo. Vaya que sí se lo gana. Monta la contra del Atlético de Bilbao. Echeverría, Yeste. Estaba Durit, que se había quedado ahí en posición de fuera de juego. Se había quedado enganchado, había visto que estaban fuera de juego y al quedarse parado, pues ya no tiene opción a llegar a la pelota. Mueve la pelota Sergio Ramos. Para Roberto Carlos. Progresa el brasileño. Viene Ruth Valniste. Roy está bajando mucho. Está participando mucho más de lo habitual el holandés, pero muy lejos de donde él suele hacer daño. Me llama la atención, Emilio, que los dos medios centros del Real Madrid hoy particularmente tapados, ¿eh? Bueno, que bien Yeste ahora, no se lo dejó del todo bien a Joseba. Digo, muy tapados Diarray y Emerson, hoy especialmente, ¿no? Mané yo creo que tiene claro que sin estar Guti, los encargados de crear juego van a ser ellos dos. Además, últimamente, descolgándose más en ataque. Tanto Emerson, que yo creo que tiene mucho más confianza ahora que cuando empezó la liga. Y Diarray, que se va encontrando mejor. Están teniendo más presencia ofensiva y yo creo que eso Mané lo quiere cortar de raíz. Veíamos antes ahí a ambos presidentes. Ramón Calderón, el presidente del Real Madrid. Ana Urquijo, la presidenta del Atleticlub. Estaba también el defensor del pueblo, señor Mújica. En el palco presidencial del Bernabéu, se baló demasiado largo para la carrera de Aduric. Ha blocado sin mayor novedad. Iker Casillas, 19 ya. De esta primera parte y se mantiene el empate a cero, aunque el Real Madrid ha llegado a crear tres ocasiones de gol. Uf, ahora el error de Michel. Tanto que lo ha jugado una mala pasada el terreno del juego. Yo creo que por ahí es la peor zona, ¿no? Sí, sí, tampoco está demasiado bien por aquí. Este es Expósito. Esperando algún movimiento para poner el balón. El movimiento ahí llegaba Jeste. Se anticipó Emerson. El balón rechazado para Van Nistel. El Rey hubo falta sobre el holandés del Real Madrid. Buena falta. Cuando sale un central ahí, no se puede dejar dar la vuelta nunca jamás al delantero. Y una faltita. Recupera Exposición y que empiezo que la vea a jugar el normal. Ahí juega Robinho que se ha ido ahora a la izquierda. Ese balón era muy comprometido para Raúl. Lo ha recuperado Robinho. Ha cortado Jeste. Le leyó bien la acción al brasileño. Mueve el zurdo del Athletic Club. Ahí se desenvolvía Duritz. Orbeif para Expósito. Mueve la pelota. El lateral zurdo del Athletic. Ha buscado a Jeste. Se equivocó ahí Jeste. Va a recuperar Robinho. A punto de hacerlo también ir a ola. Ese Roberto Carlos. Bueno, pues ha enmendado su hierro Jeste. Después del error que había tenido en la combinación con ir a ola. Ahí movía el balón Orbeif. Jeste. De nuevo Orbeif. Juega para Sarriegui. Muchos metros atrás Sarriegui. De nuevo para Orbeif. Ese es Jeste tocando la pelota del Athletic. Ese es Saduriz. Por el centro buscando su hueco. Era Javi Martínez. Estaba pidiendo tarjeta. Estaba pidiendo tarjeta Javi Martínez. Por la acción de Álvaro Mejía. Álvaro Mejía hizo su trabajo. Y Javi Martínez el suyo. Exagerar un poquito. Siendo falta desde luego. Es la tercera falta que recibe Javi Martínez. Ahí pide la barrera Iker. Pues estando Jeste ahí. Coger falta cerca del área es peligrosa. Está el partido como con Sordina, ¿no? Sí. Está demasiado parado para los intereses del Real Madrid. Yo creo que le tiene que dar mucho más movimiento. Pues Fran Jeste es el que golpea. Buscando la portería del Real Madrid. Se ha marchado fuera por poco. Ocasión de gol. La que acaba de disfrutar el Athletic Club de Bilbao. Ese balón se ha marchado fuera por poco. Fíjense por qué poco. Uf. Iker no lo había visto. Ni lo había visto. Bueno, bueno, bueno. Ni lo había visto. Es que me ha dado la apuesta. Bueno, 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 bueno. Qué bárbaro, ¿eh? Todo lo que sean faltas a la borde del área, el Real Madrid hoy va a tener que tener mucho cuidado. Tiene un gran especialista adelante. La toca de Iván Nistelroi para Reyes. Ahí corre el holandés. Intentando ponerse balón en disposición de remate de Raúl. Se anticipó bien la defensa del Athletic. Ahí saque de banda para el equipo blanco. Saque largo de Michel. Para que la gane Diarrala. Ganó, pero el balón está en las manos de Iñaki Lafuente. Puede montarla contra el Athletic. Bueno, pues de eso se trata. El balón es para Jeste. Inteligente el servicio. Jeste es que tiene ojos en la nuca. Cuando ve que no puede progresar en el contragolpe, sabe aguantar muy bien el balón. No perderlo y aunque haya que empezar de cero, por lo menos seguir manteniendo la posición. Qué bien el Athletic. Echeverría, ese balón interior para Duritz. A Duritz que se lo puede encontrar ahí. Apareció Michel para proteger la salida de Iker. El balón se había quedado ahí en zona de nadie. Que viene Expositora para frenar la llegada. De José Antonio Reyes. Fabio Capello está en pie. Sí, es que por lo que estamos viendo, no va a ser un partido fácil, ni mucho menos para el Real Madrid. Se lo va a tener que currar y bastante además. Con autoridad salió el guardameta del Real Madrid para evitar males mayores. Ese balón que había rechazado Álvaro Mejías es Luis Prieto. Se apoya en Iñaki Lafuente. Está pivotando para evitar posibles caminos. Yossu Sarriegui. Ha tocado ahí Emerson. El balón suelto es para Exposito. No estuvo fino Exposito a la hora de tocar. Ambos entrenadores ya los ven en pie. Manda algunas instrucciones Fabio Capello. Más expectante José Manuel Esnal Mané. Ahora yo creo que casi todos los entrenadores están muchísimo más tiempo de pie que sentados. En esta liga ya no cabe el estar tranquilo. Son todos partidos de tensión, partidos igualados. Y porque no pueden salir a jugar, si no alguno saldría a correr ahí. Hay algunos entrenadores que utilizan su visión y su concepto del fútbol para convertirse en el jugador número 12. Indicando al jugador sin coartarle y cohibirle su capacidad de pensamiento y decisión. Que al final son los que se equivocan. Pero sí, Rafa Benítez es un ejemplo de eso. Y ahora entramos, ahora quedamos, ahora salimos. Sí, sí, sí. Te vas cantando el partido. Sí, sí, sí. En Valencia se veían reportajes. Y Kike ahora lo hace también ahí en Valencia. O Rafa en Liverpool con su inglés. Que un inglés, su inglés prácticamente. Y no solo él, hay otros muchos. El mismo Fabio Capello. Ese balón suelto para Diarra. Ha tocado de primera José Antonio Reyes. Hubo falta de Emerson. Y se enseñaron los antebrazos y los codos. En la pugna Emerson con Orbaez. El balón es para el Atlético. Que está metiendo el partido en ese ritmito. Es lo que le interesa a él. Que vaya pasando el tiempo. Estar tranquilos. Sabe que el Real Madrid tiene que ir sí o sí a por el partido. Que se está jugando el meterse arriba del todo. Y bueno, ellos en teoría no tienen nada que perder jugando en el Bernabéu. Julián Rodríguez Santiago que le indicó falta a Javier Martínez. Magnista el rollo. Javier Casillas. Llegaron los pies de Sergio Ramos. Es que hay como una especie de cortocircuito de la defensa con el centro del campo. Digo con Emerson y con Diarra. No con las bandas. Por ahí sí están encontrando más o menos bien a Robinho y a Reyes. Y para mí, sin ninguna duda, hoy falta Guti. Claro, claro, claro. Eso en Valencia no se notó tanto que se notó. Pero hoy aquí en el Bernabéu es un gran desahogo. Cuando tienes problemas le tiras el melón a Guti. Inventa, ¿no? Que él lo va a convertir en jugada. Eso sí. Eso sí. Pues ha cambiado de balón el Atlético. Aprovechando que se marchó por la línea lateral. Expósito a Duritz. Golpeo de expósito para la carrera de Gabilondo. Con él está Michel Salgado. En la pugna Gabilondo con Michel Salgado. Se la lleva el futbolista gallego del Real Madrid. Ese es Diarrá. La presión de la atlética arriba. Sacó bien la pelota Diarrá a pesar de la dificultad en la presión. Por ahí se descuelga ya Roberto Carlos por la banda. Corre José Antonio Reyes. Está fallo, ¿no? Roberto Carlos con los pases. Bueno, tampoco era muy fácil meterle el balón ahí a Reyes. Reyes ha hecho bien el desmarque. Pero Roberto tenía delante al jugador del Atleti. Y tenía que picar mucho ese balón. Robinho dentro del área. ¡El disparo! Lo ha despejado el Atlético. Bueno, Robinho es aire fresco. Es otra cosa. Hoy está claro de ser que tiene las ideas más nítidas. Él está encarando muy bien en uno contra uno. Sabe que la defensa del Atleti tiene dudas. Y fíjate. Se ha ido de dos con una facilidad. Ha despejado la defensa rojiblanca. Y lo que hablábamos, rechace delantero de espalda. Se ha que hacerle falta. Paltita. Todo el mundo para atrás. Y ya tenemos orden en el equipo. Minuto 28 de esta primera parte. Se mantiene el empate a cero en el Bernabéu. Real Madrid disfrutó de tres ocasiones en apenas minuto y medio. Y ahora pues ha pasado ya algún tiempo en el que no hay ni llegadas. Ahí juega Robinho. El mejor del Real Madrid por el momento en esta casi media hora de juego. Ahí está Roberto Carlos. Un despeje de aquella manera de Orbaez. Ahora sí prolongó la acción. Expósito que reclamaba fuera de juego. Yo creo que no había. Un despeje del jugador del Atleti para atrás. No le salió ahora el regate a Robinho. Ahí llegaba atento al cruce Álvaro Mejía. El Atleti está... Pues eso, ¿eh? Trabajamos el partido, ¿eh? En los matices, Emilio, ¿eh? A la espera. Fíjate, no tiene ninguna prisa por sacar. Otra cosa es que el Real Madrid no sea un gol. Ya veremos cómo en todo ese... El Atleti va a ir haciendo todo un poco más a prisa, que es lo que le va a costar, ¿no? Porque al ritmo que se está jugando el partido, el Atleti no cabe duda que se va a encontrar cómodo. A medida que se vaya acelerando todo un poquito más, al Atleti le va a costar. Fíjate, casi, bueno, minuto 29 y medio ya rebasado, a punto de llegar al 30. Me llama la atención que el Madrid no haya metido el partido en ritmo como lo ha hecho en otras ocasiones. Vamos a ver, ahí Robinho. En la acción para Ruth Van Nistelrooy. El servicio de Van Nistelrooy. Pues ahí sale Iñaki la fuente. Y se acabó. Digo que me sorprende eso, ¿no? Porque se ha tenido el primer cuarto de hora siempre el Madrid de mucha intensidad, ¿no? Sí, de entrar muy metido en el partido y, no sé, quizá el Atleti se ha plantado bien en el campo y no lo está resultando tan fácil en el Real Madrid. Está claro que hoy es muy importante el partido para el Real Madrid. Muy importante. Muy importante. Acuérdate, fue el día del Celta cuando también se podía poner igualado con el Barça y aquel día se perdió. Desde la perspectiva de los madridistas son fechas que generan ilusión. Y no puedes dejar pasar esas oportunidades. Vaya manquillo, ¿eh? Casano, Becan, Ronaldo. Fascinado. Ahí juega Orbáid, lo hace para Idaola. Está entrando más por la izquierda el Atlético que por la derecha. Ese es Aduriz. La apertura para Joseba Echeverría. Bueno, lo ha indicado el asistente de Julián Rodríguez Santiago. Además ha sido a un metro donde estaba. Pues... No, no, de nuevo, finísimo. Debe ser por un centímetro y medio. Por el cordón de la bota, ¿no? No parecía que estuviesen fuera de juego los jugadores del Atlético, ni mucho menos. Pero desde luego el asistente tenía una visión privilegiada. Ahí mueve la pelota Sergio Ramos. Le está faltando al Real Madrid sacar la pelota jugada desde ahí. Y encontrar a Diarrá y a Emerson, ese roviño. Entonces se está metiendo también en la circulación, ¿eh? Sí, sí. Está Diarrá muy solo. Fíjate, Emerson que adelante está. Sí, sí. Raúl. Abre para José Antonio Reyes. De primera para Van Nistelrooy. Lo que ha fallado Van Nistelrooy. La acción estaba invalidada por fuera de juego del holandés. Lo que ha fallado, no obstante, el holandés. Casi mejor. No sé, pero el balón de Reyes era buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Con la derecha, según lo ha venido, por delante de la defensa, el balón era perfecto. Desde luego que sí. Bueno, pues, sí está fuera de juego. Sí, sí está fuera de juego, pero fíjate, el balón es buenísimo, ¿eh? Sí, señor. Por delante. Y, uff. No es normal tampoco que falle Van Nistelrooy un balón así. No, 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 no. Decía que no Van Nistelrooy, pues sí. Pues es que sí. Estaba, en lo cierto, el asistente de Rodríguez Santiago. Ahí se queda con ella Van Nistelrooy, el balón es para Robinho. Ahí hay peligro de Robinho dentro del área. Robinho en el golpeo. Se marchó fuera. Se marchó fuera. Pues fíjate, Robinho tiene calidad para hacer otra cosa ahí, seguramente. Pues sí, quizás se ha precipitado, además, con la zurda, sin demasiado ángulo. Llegando Reyes por el otro lado. La verdad es que van dos jugadores también con él, ¿eh? Si es capaz de regatear al primero, todavía le queda otro. Quizás pensaba que lo mejor era disparar. A ver si me sale bien el disparo, porque si no, luego lo iba a tener complicado. Qué bien Gabilondo, ha despejado la defensa del Real Madrid. Mitchell ha evitado incluso el córner, abra saque de banda. Pero es que los de talento, los de calidad, cuando van a lo fuerte... Sí, no le suele salir demasiado bien, sí. Es verdad, es verdad. Es lo contundente. Ha desesperado otra cosa de Robinho. Escuchamos a Iker dando instrucciones a sus compañeros. Puede poner la pelota expósito en el área del Real Madrid. Lo ha puesto, ha tocado Mitchell Salgado. Ese es José Antonio Reyes. Javi Martínez a punto de llevarse el balón. Con la mano. Le ha tocado José Antonio Reyes. Y dice José Antonio Reyes que él no lo ha dado. Pues yo creo que sí. No es consciente José Antonio Reyes que está diciendo que no. La falta es peligrosa de nuevo. Sí, yo creo que ahora igual está un poco lejos para que busque portería. Yo creo que va a cambiar y va a buscar un centro al área. También con esa rosca que le pega a él. Pero igual no la va a dar ni él. Un golpeo de Orbeid quizás de esa distancia. Puede ser también. Es que ahí no creo que sea buena posición para él. 33 a punto de cumplirse el 34. En efecto busca la estrategia del Atlético de Bilbao. Ese balón está dentro. Ha marcado el Atlético de Bilbao. Se queja Iker Casillas de que había algún jugador en fuera de juego. Ha sido Luis Prieto. Ha sido Luis Prieto el que ha anotado para el Atlético. Ha marcado el Atlético de Bilbao. Vamos a ver por qué. Se están anotando los jugadores del Atlético de Bilbao. Y mientras tanto en el Real Madrid se está protestando la posición de alguno. Sí, quizás ha despistado a Iker. No sé si la habrá tocado igual. Sí, sí. Pero tampoco tengo que aclarar que estuvieran fuera de juego. Bueno, pues... Vamos a esperar a la repetición. Sí, sí. Vamos a salir de dudas con esta repetición. Pues de aquí no la vamos a ver. Pues de aquí no va a ver. Bueno... Sí, está delante. Sí, sí. Le está quitando visibilidad a Iker. Sí, sí. Eso sí es una forma de intervenir. Es que yo creo que hasta la toca. La ha tocado. Vamos a verlo. El golpeo es de Luis Prieto. Fíjate que Iker se tira y al final le entra por el Atlético. Debajo, ¿eh? No le entra por el lado. Sí, 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 sí. Yo creo que le ha tocado el jugador del Atlético de Bilbao y están fuera de juego. ¿Era Javi Martínez? Me dio la impresión que sí, que era Javi Martínez. 0-1. Está ganando el Athletic Club de Bilbao en el Bernabéu. El gol es de Luis Prieto. Al menos a priori. No sé si ha llegado a tocar el jugador. A ver si tenemos alguna otra perspectiva que nos pueda aclarar. Pero desde luego el Atlético está ganando 0-1 en el Bernabéu. A mí me parece que sí que le ha tocado, pero seguro que el árbitro ni se ha enterado de que le ha tocado. Porque si no, igual lo hubiera pitado fuera de juego. Pues en el 34. Pues cuesta arriba. Remontar un marcador nunca es fácil. Y prácticamente acabando la primera mitad. Desde luego. Vamos ya en el 35. Rebasado camino del 36-0-1. Está ganando el Atlético en el Bernabéu. Le baja la pelota. Orbaez. Juega para Idaola. De nuevo el balón para Orbaez. Ese es Jeste. Tapando Jeste el balón ante la entrada de los jugadores del Real Madrid. Hubo falta de Emerson. El partido se lo ha puesto de cara al Atlético. Pues tampoco mayor. Vamos a ver si desde aquí podemos apreciar. Pues sí, toca en el pecho, claramente. Pues el gol entonces, bueno, habría que dárselo a Javi Martínez. Y desde luego, están fuera de juego, ¿no? Están fuera de juego, clarísimo. Está claro. No ha visto ni el... Sí, sí. Ni el juego de línea en el colegiado que le ha tocado el balón, pero... Ha sido bastante claro. Sí, sí. Pues el gol hay que dárselo a Javi Martínez. Vamos a ver la acción de nuevo para el Atlético. Uf, qué peligro llevan esos balones. Esas faltas. Sí, sí. Luis Prieto tocó. Se le estaba acumulando. Y hay nervios en el Bernabéu. Escuchen ustedes de fondo a la afición. Porque por ahí el Real Madrid ha tenido algunas dudas en los últimos lances. Pues el gol en fuera de juego del Atlético no debió subir al marcador. Pero en efecto sí está en el marcador. 0-1 está ganando el equipo. Bilbaíno al Real Madrid. Ha tocado ahí Diarrá. Lo que pudo tocó Echeverría. Se la vuelve a quitar de encima Orbaiz. Ha tocado ahí Álvaro Mejía. En la lucha estaba Raúl. Raúl que se la lleva. Josu Sarriegui. Que se quitó de encima ante la llegada del capitán del Real Madrid. El balón en saque de banda será para el equipo blanco. Necesita mucha más velocidad al momento del balón. Si no se lo va a poner muy fácil al Atlético en este 0-1 a favor. Juega Sergio Ramos. Es que jugar de esta forma si ganas pues todo es maravilloso. Pero si empiezas perdiendo pues la cosa cambia notablemente. Si encima es en casa pues todavía de manera más evidente. César Turiz. Ahí juega Iraola. Estaba en la presión con José Antonio Reyes. Hubo falta de Lutrerano. El balón será para el Atlético. Creo que un jugador estirado, ¿eh? Sí, sí. A mí me gusta. A mí me gusta más en la posición de banda derecha. No de lateral. Jugador de club de toda la vida, ¿verdad? Además con calidad. Juega muchísima calidad. Cuando llega ahí arriba tiene mucha claridad en los centros, mucha claridad en los remates. La verdad es que es un jugador a tener en cuenta. Sigo diciendo que le prefiero de centrocampista a lateral. Ahí juega José Antonio Reyes. Ahí salía Joshua Sarriegui. La acción del Real Madrid. Emerson. Bien para la llegada de Robinho. El balón está en los pies de Robinho. Vamos a ver qué inventa el brasileño. Pues no fue bueno ese centro que despejó Javi Martínez. El control se le ha quedado muy encima del cuerpo. Y no tenía tampoco muchas opciones. Ahí está Robinho vigilado por el expósito. Que ha quedado detrás ahora Gabilondo. Pues ha robado hoy Echeverría. No estuvo fino. Díaz-Rá. Echeverría en la maniobra. Jugando para Duritz. Ahora por el centro está Jeste. Se mueve por ahí a Duritz. El balón para Jeste. No estuvo fino ahí Jeste. Ha recuperado no obstante Orbaez. La apertura para Gabilondo. Ha tocado de primera para Expósito. Moviendo bien la pelota del Athletic. Ahora beneficio de marcadores. Luis Prieto. Juega para Sarriegui. Durante el Bernabéu. La impaciencia. Saben que hoy era un partido propicio para sacar tres puntos. Para acercarse al liderato. Y otra vez como el día del Celta. Se ve con el marcador abajo. Falta de Sergio Ramos Obraduri. La cuarta que comete Sergio Ramos. Claro. Es que en esas estadísticas. Tampoco es muy normal. 12 faltas lleva sancionadas el Real Madrid. 5 faltas. 12 faltas. El equipo que juega en casa. Y 5 el que juega afuera. Que encima está en descenso. Sí, sí, claro. Es que esto agudiza. Ha tocado ahí Luis Prieto. Bueno. Sí, sí. Queda mucho partido. Sí, es verdad. Es un cierto. Queda muchísimo partido, desde luego. Así que daría la clasificación ahora con el Real Madrid tercero que se quedaría con 26 puntos. Y en la zona de abajo del Atlético Club saldría de puestos del descenso donde caería hasta ahora el Betis. Empataría 11 puntos del Atlético con Osasuna. Lenta a punto de cumplirse el 41. Vemos de pie, vemos de pie a Mané. Juega Robinho. Se resbaló el brasileño. Recupera Jeste. Se queda tendido sobre el despejo Robinho. Jeste buscando para Echeverría. Echeverría que puede encarar. Qué mal ha controlado Echeverría. Qué mal ha controlado Echeverría. Bueno, bueno. Y la falta de José Antonio Reyes. Echeverría echado por tierra lo que era un contragolpe clarísimo. Sí, sí, pero yo creo que nos falta, ¿eh? Me parece que Reyes, a ver. Llega perfectamente al balón. Uy, qué resbalón. Sí, sí. Y Javiño no se puede quedar ahí tumbado. Qué peligro. Vamos a ver que hay peligro el balón por el área del Real Madrid. Uf, lo que ha rematado Javi Martínez. Ha rechazado en un futbolista del Real Madrid. Bueno, bueno, lo mejor que le puede ocurrir al Real Madrid. Bueno, pues ya lo he montado. Voy a haber permitido la ley de la ventaja, ¿no? Digo que lo mejor que le puede ocurrir. Lo que luego no se puede enfadar así con Ramiño. Tiene que aceptar la crítica para mí. Fíjate lo que ha rematado aquí. Creo que es Javi Martínez. Fíjate que el balón se queda ahí. Le golpea Álvaro Mejía. Parecía que el balón llevaba más peligro. Con el golpeo largo para que bloques y mayor novedad. Iñaki Lafuente. Lo mejor que le puede ocurrir al Real Madrid, lo digo. Es que llega el descanso. Tiempo muerto como en el baloncesto. Sí, porque hay que intentar cambiar la dinámica que está llevando el partido. Pero de raíz hay que cambiarla. Tiene que mover muchísimo más rápido el balón. Tiene que ser muchísimo más contundente cuando van al cruce. En todos los rechazos se lo está llevando el Atlético de Bilbao. Y así lo va a tener muy difícil el Real Madrid para darle la vuelta al marcador. Ha evitado la fuente que el balón se fuera por la línea de fondo en ese balón que previamente habían pugnado Sarriegg y Van Listelrooy. 42 y medio ya rebasado. 0-1 sigue ganando el Atlético. Vaya golpe se acaba de pegar a Duritz. El balón es para Iker Casillas. Ahí está Álvaro Mejía. Juega Álvaro Mejía para Michel Salgado. Tiene que venir Raúl. Ahí a enganchar. Claro, se echa de menos a Guti porque Raúl, que tiene muchísimas virtudes, pues no se parece al juego de Guti. Fíjate cómo presiona el Atlético que se está creciendo con este marcador. Y que va a más en el partido. Bien, José Antonio Reyes ahora cortando ese balón para el Real Madrid. Juega ahí Diarrá. Eso es lo que falta. Claridad. Claridad del que tiene el balón, pero también desmarque de los de arriba. Claro, claro, que es lo que está reclamando ahora. No puedes achacar solo a los pivotes del Real Madrid que no vuelvan rápido el balón, si no tienen un movimiento claro desde arriba a quien poder pasar el balón. Ahí Martínez había cortado ahí Emerson. Esperado la llegada de Jeste. Progresa el brasileño. Se ha quedado Jeste tendido sobre el cerpe del Bernabéu. Ha robado el Atlético. Juega Arbaiz. Bueno, pues Arbaiz se quedó parado. No se sabe muy bien qué. Esperaba. La contra ahora es del Real Madrid. Se ha robado la carrera de Raúl. Ha bloqueado Iñaki. La fuente ya está puesto en pie. Y este que propició eso. Que sus compañeros se quedasen ahí esperando. A ver si era o no era. Ha cortado Roberto Carlos. Se ha vuelto en la zona de José Antonio Reyes. Ha tocado Isarriegui por dos veces. El balón va a ser para el Real Madrid. Se duele José Antonio Reyes. Ha ido con toda esa riega. Se la llevó por delante. Ahí vemos. El pase de Van Nistelrooy. Vamos a ver cuánto prolonga el colegiado. Finalmente. No hay falta. Es saque de banda para el Real Madrid. Casi córneros. Roberto Carlos lo ha prolongado Diarrá. El balón está en las manos de la fuente. Pero hay que estar mucho más atentos a esa peinada Diarrá. Todos los balones que está sacando los últimos partidos Roberto Carlos al centro del área. Los toca Diarrá. Hay que estar atentos a esa peinada. Se puede sacar mucho beneficio. Fíjate de un saque de banda. Meter ese balón en el área como lo mete Roberto Carlos. Se puede sacar mucho más provecho de esas jugadas. Partida de pina a todas. Váiz hace daño a Orváiz. Llegaremos hasta el 46. Ya estamos en tiempo añadido. Después de que le da sin querer Diarrá en la rodilla. Ahora se está cayendo al salto. Porque no... Es un golpe de esos que vienen mucho. Y ahí es donde tiene el golpe. David Beckham realizando ejercicios de calentamiento. Yo creo que las bandas sí están medio funcionando, ¿no? Tanto Reyes como Robinho, ¿no? Hombre, sobre todo Robinho. Robinho sí que está más entonado. Pues Antonio Reyes que cede deportivamente el balón al Athletic Club. Ya hemos rebasado el minuto 46 de esta primera parte. A punto de concluir en efecto el primer tiempo 0-1. El Athletic ganando momentáneamente en el Bernabéu. Ahí tocó a Orváiz. Ese es Álvaro Mejía. Ya va la presión Gabilondo. Tocó Michel Salgado. Ha peinado ahí Raúl. Ese es Luis Prieto. Se ha cruzado Luis Prieto. Se quitó la pelota de encima. El balón en saque de banda será para el Real Madrid. Vamos ya para el 47. Como ha estado ahí un poquito parado el juego. Pues se prolonga. Bueno, vaya pitada que hay en el Bernabéu, ¿no? Ha tocado ahí Gabilondo. Y ahora sí. Se acaba la primera parte. Escuchen de fondo. Con una sonora pita. Que cada cual interprete si es para el árbitro, si es para los jugadores. Pero desde luego el Bernabéu no está conforme con lo que está viendo sobre el terreno del juego. Y sobre todo con lo que está viendo en el marcador. Que sea lo que se agarra cuando uno no juega bien. Pero claro, cuando no juegas bien y encima pierdes como está ocurriendo ahora. Pues la cosa se pone un poquito peor, ¿no? Sí, así es. Tampoco es que el Atleti haya hecho gran cosa. Se ha visto con ese gol de cara, para mí, un claro fuera de juego. Pero tampoco ha hecho demasiado más. Lo que está claro es que el Real Madrid tiene que cambiar la dinámica del partido. Tiene que moverse muchísimo más arriba. Y tiene que circular la pelota mucho más rápido. Si no, va a ser muy difícil sorprender a la defensa del Atleti de Bilbao. El público del Bernabéu que está viviendo también a través de los monitores que hay repartidos en este estadio. Esta transmisión que ustedes están viendo y escuchando. Saben que el gol ha sido en fuera de juego. Y también por eso intensificaba la sonora pita con la que ha despedido al equipo. También la ha intensificado cuando se marchaba el cuarteto arbitral. Ya ven que es, en efecto, finalmente Javi Martínez, ¿no? Luis Prieto, el autor del gol del Atleti Club de Bilbao. En tiempo de descanso, Real Madrid cierra el Atleti de Bilbao. Uno ese gol del minuto 34. Ya saben, este partido que corresponde a la jornada número 13, la próxima. Señores, tiempo de descanso aquí en el estadio Santiago Bernabéu. Ya ven algunos jugadores del Atleti, también algunos jugadores del Real Madrid, realizando ejercicios de calentamiento. Pues me parece que el del Real Madrid es David Beckham. Era el que estaba despojado y en la distancia. Más que ejercicios de calentamiento es... No sé, fíjate, está desplazando el árbol, no va a estar haciendo ninguna carrera. Quizá están pasando más el tiempo de descanso que calentar. Sí, como estaba allí haciendo calentamiento antes de que acabara la primera mitad, ¿no? Sí, y está sin pantalón de chándal, pero no lo sé. Bueno, pues la verdad es que la sensación es de que el Real Madrid no está jugando bien, que el Atleti, que es un equipo que está en puestos de descenso, ahora no, momentáneamente está fuera, pues le está plantando cara al Real Madrid, que hoy tiene una oportunidad para acercarse al Barça. Y la sensación es de a ver si va a ser otra vez que no, como pasó el día del Celta. Sí, es que estas ocasiones no se pueden perder. Los equipos de arriba no suelen fallar, hoy lo han hecho. A ti que te toca jugar en casa no puedes desaprovechar esa ocasión y tienes que ganar ante un equipo que está teniendo muchos problemas esta temporada, que ha ganado un partido solamente. Esos son datos que te hacen pensar que el Real Madrid no puede dejar escapar este partido. Ya saben, estamos viviendo este partido correspondiente a la jornada número 13 con los comentarios de nuestro experto Emilio Mavisca. Esos son los marcadores. Levante 1, Barça 1, Recre 2, Valencia 0, Betis 0, Atlético de Madrid 1, Real Sociedad 0, Getafe 0, Villarreal 2, Dante 0, Mallorca 2, Celta 2, Deportivo 0, Racing 0, Español 2, Sevilla 1 y este Real Madrid 0, Atleti Bilbao 1. A las 9, Zaragoza Osasuna. Con esos marcadores, momentáneamente la clasificación encabezada por el Barça, y así va a ser, aunque el Real Madrid ganase, el Barça 30, segundo el Sevilla 28, tercero el Real Madrid 26, cuarto el Atlético de Madrid con 24 en Champions. UEFA Zaragoza 23, con un partido menos, y Recre con 22. Y en la zona de abajo, pues el Atleti que sale de los puestos de descenso, tiene 11 y se iguala con Osasuna, y cae a puestos de descenso el Betis de Irureta, con 9, la Real Sociedad con 6 y el Gymnastic con 5. Apretadito por abajo, apretadito por arriba, y detalles en el Bernabéu que recuerdan tiempos de lujo, como el que ha hecho Robinho. Es que yo creo que es prácticamente lo único que hemos visto de Real Madrid, las pinceladas de Robinho, la calidad y la chispa que tiene. Poco más hemos visto del Real Madrid durante el partido. Y que bien Micho Salgado para matar ese balón, y golpear, y obligar a un paradón a la fuente. Bueno, ahí Jeste, en el minuto 21, enseñaba por dónde podía ir el balón, y luego este gol no tendría que haber subido al marcador, porque la toca ligeramente es, vamos a ver, porque es Gabilondo. Gabilondo. Es Gabilondo, es Gabilondo, sí, sí. Es Gabilondo, el autor del gol es Gabilondo, que toca con el pecho, yo no sé si a su pesar. Yo sí, a su pesar, porque parece que se quiere apartar, pero le da el balón y despista totalmente a Casillas, que se tira, y al final el balón prácticamente le pasa por debajo del cuerpo. Bueno, pues es Gabilondo, el autor del gol del Athletic Club. Habíamos dado primero a Luis Prieto, luego a Javi Martínez. Bueno, también hay que decir que los dorsales del Athletic Club no se ven. No se ven prácticamente nada. O sea, hay que decirlo, claro. Dirán, bueno, pues es que no se ven. No, no, es que no se ven. Está complicado, la verdad. Pero fin, no quedaba claro quién era el jugador, porque no se le veía el dorsal, aunque se le viera, no se le podía leer. Pero en efecto, el autor del gol es Gabilondo. Y en fuera de juego, que no debía subir, o no debiera haber subido. Y bueno, ahí va la artillería. Ronaldo está en el campo, y Bekan también. Hombre, un cambio parecía que se necesitaba. Vamos a ver quién han sido los sustituidos, pero... Mira al Bernabéu cómo le agradece. Bernabéu quiere ataque, quiere espectáculo y quiere goles. Bueno, pues vamos a ver por qué. Pues en teoría, Reyes uno de los pivotes puede haber sido. Sí, porque Rabiño está, ¿eh? Vamos a ver, estoy buscando a Raúl, que está allí al fondo. La que no sé si he visto es a Van Nistelrooy. Claro, me parece que no está Van Nistelrooy, ¿eh? Bueno, pues vamos a salir de dudas en unos instantes. Está contando... Julián Rodríguez Santiago. Y vamos a ver por qué Reyes... Me parece que el que no está es Reyes, ¿eh? Sí, sí. Reyes y un pivote, para mí es el cambio. Emerson no está tampoco, ¿eh? Pues, pues, no, hemos acertado. Nada, pues Emerson está fuera del partido. Y ha entrado David Beckham, que va a jugar de medio centro. Y Ronaldo está en el partido y no está José Antonio Reyes. Bueno, pues, cambia un poquito... Bastante. Sí, sí, sí que cambia. Porque Beckham jugando en el centro del campo va... Va a dar pases largos, va a dar trabajo. Va a dar apoyo a los jugadores que van trabajando por delante. Algo que, bueno, hoy Emerson no ha hecho demasiado. Y ahí tenemos a Ronaldo Van Nistelrooy, que yo creo que... ¿Qué vas a decir? Raúl por la derecha, Robinho por la izquierda. Bueno, la verdad es que... El público ilusionado, ¿eh? ¿Tan fijado cómo han aplaudido? Es que yo creo que el Real Madrid tiene que ir a ganar este partido. No puede especular, ¿no? Tiene que ir a por el partido desde el primer momento. Y el público lo ve así también. Y, por supuesto, cuando ve cambios de esta índole, pues lo agradece. Normal. Álvaro Mejía sacando esa pelota jugada de atrás. Forzó la falta. Recuerden, por lo tanto, el Real Madrid jugando con Iker en la portería. Salgado Sergio Ramos, Mejía Roberto Carlos. Línea defensiva. Uf, vamos a ver ahí. Se ve complicado David Beckham. Pues Beckham, en efecto, y Diarrán en el medio centro. Raúl y Robinho están en las bandas. Y Van Nistelrooy y Ronaldo están como hombres más adelantados. En Atleti, los mismos once que comenzaron el partido y que acabaron la primera mitad. Con ese marcador favorable 0-1. Ahí está Ronaldo. Sale favorecido del rechace. Ahí llegaba Expósito. Ha ido ahí con todo. Michel Salgado le indican falta. Bueno, pues no está nada conforme el Bernabéu con la actuación de Rodríguez Santiago. Y no me extraño. Sí, porque esa decisión es más que cuestionable. Esas que están entrando al choque. Mírate. Esas que están entrando al choque, aunque se lleven balón, está pitando prácticamente todas las faltas. El Atleti recuerda jugando con la fuente y la ola. Sarriegui, Prieto, Expósito. Javi Martínez, Orbaiz. Echeverría. Yeste, Gabilondo, Yaduriz. Y ganando 0-1 en el Bernabéu. Hemos consumido dos minutos y medio de esta segunda parte. Vamos a ver por qué. Hay un jugador del Atleti tendido sobre el césped. Se están quejando los jugadores del Atleti de la acción de Sergio Ramos. Y vamos a ver por qué se está echando las manos a las tarjetas Rodríguez Santiago. Amarilla para Sergio Ramos. Y me parece que Sergio lo siente casi como un alivio, Emilio. Fíjate que está diciendo que le ha dado el jugador del Atleti Bilbao a él. Vamos a ver la repetición. Pero estaba diciéndole al árbitro... Bueno, la verdad es que van los dos con el codo volando. Enseñándose los relojes que nos llevan. Los dos con el codo volando, fíjate. Bueno, bueno, bueno. Es que se han tocado los dos. El que ha caído de manera más aparatosa ha sido Aduriz, pero los dos han ido con el codo volando. Pues este tipo de acciones y los famosos agarrones dentro del área se ven. Es que se ven. Sí, sí, se ven. Se ven mucho. Era la quinta falta que había cometido Sergio Ramos. Y eso sí que corre peligro. Un codazo en un ojo en la nariz. Sí, sí. Eso corre mucho peligro. Sí, sí, sí. Y ahora es que está muy de moda. Todo el mundo salda con los brazos muy abiertos. Dicen que es para protegerse, pero no lo sé. Ha tocado ahí y este... Despejado Sergio Ramos. La baja Robinho, pero la pierde también. Y este, pues en una baldosa intentando salir de quiebros y requiebros. Recupera al Real Madrid, Robinho. Está el público enchufado. Ronaldo tiene campo por delante. Ronaldo tiene campo por delante. El balón controlado. Ronaldo buscando la acción para Valnistel Roy. Que yo creo que se ha equivocado en el desmarque. Porque en vez de abrir espacio para Roberto Carlos, le ha ido cerrando cada vez un poquito más. En vez de desmarcar para afuera, ha desmarcado para adentro. Y todo el hueco que tenía Ronaldo para poder continuar con la pelota, pues se le ha ido cerrando. Hasta que ha tenido que dar el pase. Fíjate, ves cómo se le cruza por delante. Sí, sí. Y todo el espacio que tenía ahí se le ha terminado. Es verdad. Ronaldo aplicándose también al trabajo defensivo como Robinho. Sí, ha ganado muy bien la posición y no existe falta de ninguna manera. Un jugador este Ronaldo, ¿no? De hecho hay un par de cositas excepcionales. Vamos a ver por cara al que tiene algún problema físico. Es Díaz Rá. El problema físico que tiene es que se da un golpe en el pecho con el brazo de Adurid y que luego cae sobre la bota de Adurid. Va a tocar la pelota el Athletic Club. Rebasado el minuto cinco. Ahí no llegó Sergio Ramos. Echa el salgado. Quitándose esa pelota de encima. Ha tocado ahí Javi Martínez. El balón es para Expósito. El balón es para el Real Madrid por ahí estará Michel Salgado. Mientras vemos a Fabio Capello. Qué extraño, ¿eh? Estaba en el banquillo. Minuto seis de la segunda parte y perdiendo 0-1, ¿sí? Sí, sí, es extraño. Pues ha enchufado el Bernabéu. Con la salida de Ronaldo y de Beckham es un mensaje, claramente, ¿no? Hombre, eso da ilusión al público que ha ido al Bernabéu. A ver cómo su equipo gana. Y viendo que va en 0-1, que apuesta el entrenador por el ataque, sin ninguna duda es lo que está esperando el público del Bernabéu. Golpeo de Expósito. Estaban ahí midiendo Sergio Ramos y este, ese balón a trancas y barrancas se lo quería llevar Echeverría. Ahí juega Robinho. Ha jugado bien Roberto Carlos para Sergio Ramos. El golpeo de Sergio Ramos para Robinho. Robinho para Diarrá. Ha tocado Beckham ahora para Michel Salgado. Bueno, la circulación del balón por parte del Real Madrid. Un poquito más rápido ahora, ¿no? Sí, hasta llegar ahí que... Qué bien Ronaldo se lo había dejado con el pecho para Robinho. Se resbala mucho, ¿eh? Sí. Yo no sé qué tacos llevarán, pero... Reyes también, a Reyes también le pasa. Sí. Echeverría está mirando a ver si había o no había falta ahí. Cuando entra Roberto así... Peligro, ¿eh? Aunque no haya falta, aunque no haya falta te hace daño. Porque va muy fuerte. Mané puesto en pie. Echeverría, Iraola, Orbaiz. Ha cortado ahí Diarrá. El balón rechazado de nuevo para Iraola. Ese es Javi Martínez. Estaba en posición de fuera de juego. Jeste, Fran Jeste. El balón es para el Real Madrid. Convendrían que no se olvidasen... ...en el Real Madrid que van perdiendo 0-1, ¿no? Porque si hay una nueva sensación, sí hay... Sí, pero esa sensación nueva hay que aprovecharla, ¿eh? Que si el Atleti es capaz de dormir otra vez el encuentro, de volver al juego que hemos visto en la primera parte, el Real Madrid lo va a tener muy, muy, muy complicado. Ronaldo. Ronaldo buscando la acción. Ha caído Ronaldo en presencia del jugador del Athletic. Estaba deseando Ronaldo ahí buscar la falta. Uf, pues ahora Diarrá va a ver tarjeta amarilla. Ya le ha pegado un buen recado al jugador del Athletic. Tarjeta amarilla, Diarrá. Minuto 8 de esta segunda parte. Sí, yo creo que Ronaldo se ha visto en esa posición forzada y se ha dejado caer. Oh, no jugaba Diarrá en el Ramón Sánchez-Tijuan, ¿eh? Más problemas para el Real Madrid que tiene... Después de este que va perdiendo dos encuentros complicadísimos. El primero en Sevilla, el siguiente en Montjuic contra el Español. Un Español en racha y... Se le pueden complicar mucho las cosas al Real Madrid. Estos tres partidos pueden ser decisivos para la marcha del Real Madrid. Diarrá no estará en el Ramón Sánchez-Tijuan. Ahí dice Sevilla-Real Madrid. El golpeo de Luis Prieto. Ha tocado ya Duritz. Gabilondo de primera. Por ahí espera Echeverría. Con el pecho se la dejó Roberto Carlos. A Iker Casillas. Ya está el balón. En los pies de los jugadores del Real Madrid. Diarrá ha recibido de Roberto Carlos. Diarrá para Ronaldo. Qué participativo está Ronaldo. Ahí la busca Robinho. El balón para Iñaki Lafuente. El despeje largo. Ha tocado Ibeca en posición correcta de Van Nistelrooy. Posición correcta de Van Nistelrooy. El rebate de Van Nistelrooy. La sacó Lafuente. La sacó Lafuente. Estaba en posición correcta el holandés. Ha tardado muchísimo en controlar ese balón. Tenía una ventaja... ...de metros. Fíjate. Que yo creo que es fuera de juego. Pero fíjate qué ventaja tiene. Y cómo le ha costado controlar ese balón. Le ha llegado a coger el jugador del Atlético de Bilbao. Y no ha podido precisar el remate. Pero era una ocasión clarísima de gol. Estaba en fuera de juego Ruth Van Nistelrooy. Pero el colegiado había ordenado que siguiera el juego. El asistente no levantó su bandera. Y vaya si la jugada traía mucho peligro. Sí. Estaba yo creo que él con la conciencia de que estaban fuera de juego. Sí, porque se ha parado a mirar la línea. Yo creo que en eso ha perdido esas décimas que le hacían falta. Insiste el Real Madrid. Robinho está esperando en boca de gol. Raúl. También Van Nistelrooy. Ha marcado Van Nistelrooy. La acción está invalidada. Ha pintado fuera de juego. La acción está invalidada. Vamos a ver. Vamos a ver por qué. A ver, a ver. Vamos a ver por qué. Daba la sensación... ...de que había anulado el tanto. Y lo ha anulado. Lo ha anulado ya un jugador del Atlético de Bilbao que está tendido sobre el césped. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver por qué. No queda claro. No, no. Si va a protestar la línea es que ha levantado. Sí, está fuera de juego. Sí, está Robinho. Sí, sí, sí. Dios lo que levanta. Eso es, cuando toca el balón Robinho. Sí, sí, está claro. Sí, sí. Bien pitado. Sí, señor. Ya hay un jugador del Atlético y ahora con problemas. Bueno, pues valga uno por el otro porque el anterior no lo pitó y era. Este sí lo ha pitado y lo era, vaya si era. Vamos a ver por qué. Parece que es Orbeid, ¿no? Y creo que va a ser sustituido porque se está preparando Murillo. Murillo, sí. Uy, el sol. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Pues huele mal. Sí, el gesto es de dolor terrible y es en la rodilla en la que se llevó el golpe en la primera parte con Diarrá. Y en cuanto se ha anulado la jugada Todos sus compañeros han ido Cada vez que veo caer a un jugador solo Sin tener a nadie al lado Con la liga como está Las lesiones de rodilla que hay Yo me echo a temblar ya Madre mía Esto no puede ser solo mala suerte No es normal Esto no puede ser solo mala suerte Porque de verdad Ojalá que no sea nada Nos estamos precipitando La pinta que ha tenido esa mala postura Mira, mira, no, no, no Se va con la cara desencajada Pablo Urbaiz Y entra Murillo, o sea, cambia más No se espera Bueno, pues ojalá Esperemos que no Qué mala noticia Vamos a ver si desde aquí Ay, ay, ay Sí, sí, es que carga todo el cuerpo sobre la rodilla Duele verlo Pues qué lástima Qué lástima Urbaiz Fuera del partido por una lesión Ojalá que no sea tanto como parece Pero claro Viendo las experiencias Especialmente en el Valencia ¿No? Que tenemos Pues pues En toda la liga en general Sí, sí Fíjate el Villarreal Fíjate el Atlético de Madrid Maxi, Rodríguez, Petrov Por favor Sí, sí Bueno, vamos a ver que ha quedado otro jugador del Real Madrid tendido Echeverría Entró Murillo, por cierto Por Urbaiz Echeverría El remate Se marcha fuera Estaba caminando por el otro Llevándose las manos a la cara ¿No? Diciendo, hombre, que estaba vos por aquí Había un jugador del Real Madrid Parece que sin mayor novedad Bueno, nos ha dejado el cuerpo raro, ¿eh? Sí, sí Pero ni hemos hablado que el Real Madrid A él van a dos jugadas de peligro De prácticamente Dos minutos, ¿eh? Algo que no habíamos visto Casi en toda la primera parte Sí, ese minuto en el que hemos tenido Dos ocasiones Del quinto al dieciséis Sí, sí Quitando eso, un poquito más Habíamos visto del Real Madrid Pues ahí es donde se duele David Beckham después del golpe con Murillo Y Frank Jeste Pues ganándose una tarjeta amarilla Tan innecesaria como absurda Sí Es verdad que sí Minuto trece de la segunda parte Primera tarjeta amarilla para el Athletic La que ve Frank Jeste Bueno, es que eso se sabe que no se puede hacer, ¿no? Cuando lo hace tiene claro que le van a sacar tarjeta Sí Bueno, pues a punto de cumplirse el catorce de esta Segunda parte cero uno Está ganando el Athletic Ha tocado David Beckham El balón está en las manos de Iñaki La Fuente está en fuera de juego No obstante, así lo había indicado el asistente de Rodríguez Santiago Pues fíjate que la confianza que tiene que dar Manea a sus jugadores Que primer partido que dirige al equipo de Bilbao Y en las faltas saliendo a hacer el fuera de juego A dejar a dos y tres jugadores de Real Madrid en fuera de juego Para eso es que tiene mucha confianza Un fallito ahí le dejas Pues ves, si antes le ha sacado tarjeta amarilla a Sergio Ramos Ahora se la tiene que sacar a Duriz O sea, las cosas como son Pues le ha cogido la matrícula a Diarrá No es buena cosa esa Pues tiene una tarjeta Diarrá también Se puede andar con muchas tonterías Pues me da la impresión que Diarrá se ha quedado con eso Juega Sergio Ramos A punto de cumplirse el cuarto de hora de juego de esta segunda parte 0-1 gana el Athletic El Real Madrid que parecía haber encontrado el camino Ahora se ha medio parado con las constantes interrupciones Juega Roviño Ahí puede pasar algo Se la deja Raúl Ha tocado de primera para Ronaldo Este de primera para Roviño Por ahí corre Ronaldo Se la quitó de encima Expósito evitando males mayores Pero ves, no sabemos si van a marcar Si va a quedar el resultado así Pero al Madrid se le ve diferente Otra cosa así Se le ve que tiene mucho más movimiento Hoy Roviño, hoy Roviño lo que ha hecho Hoy lo que ha inventado Roviño Ronaldo, Roviño Roviño ese balón rechazado Diferente Se ve de otra manera La dinámica del partido ha cambiado totalmente Aguanta bien el Athletic Club de Bilbao En efecto haciendo gala como comenta Emilio Mavisca De confianza en lo entrenado en apenas dos sesiones Que bueno el centro de David Beckham Ha despejado ahí Luis Prieto Que bien aguantó con el cuerpo Javi Martínez Para despejar ese balón Ahí va Sergio Ramos Se la deja Iker Sergio Ramos para Diarrá Ya está en la presión a Duritz Aguanta Diarrá Hubo falta de Duritz Ahora ya la salió Claro, tarjeta amarilla Es el primer defensor que se está cargando de faltas Segunda tarjeta amarilla para el Athletic Minuto 16 Como aguantaba ahí Diarrá Y esto es lo que hizo Robinho Pim, pim, pim Está en gran nivel Robinho ahora mismo Es de los jugadores más en forma del Real Madrid Y vaya si le hace falta al Real Madrid Raúl intentando inventar Lo que no pudo Fabio Capello Le pedía verticalidad Me da la impresión, ¿no? Más la portería entre ceja y ceja Yo creo que hasta Leti Hay que intentar ilvanarle las jugadas Uy, qué bien y este para Duritz Ahí hay peligro A Duritz dentro del área Ese balón golpeado Lo ha sacado Iker Lo ha sacado Iker Con la pierna El 0-2 de Gabilondo Lo ha sacado Iker Fíjate cómo ha llegado Roberto Carlos Desde aquí atrás ha llegado Roberto Carlos Que ha sido el que ha impedido que Fíjate Qué bien ha cerrado Roberto Carlos Perfecto Ha hecho que a Dudes no pudiera Rematar a portería Aunque el balón le ha caído a Gabilondo Pero muy bien Roberto Carlos Sí, sí Fenomenal Equilibrando Cerrando Salvando En última instancia Una situación clarísima de gol Como lo ha hecho también Iker Eso era la puntilla para el partido Desde luego Tocayeste Ese balón pasado Le golpeó a Echebe Ese es Iraola El servicio de Iraola Lo ha tocado David Beckham El despeje de Arrat David Beckham para Raúl Ha tocado de primera Raúl para Ronaldo Puede montarla contra el Real Madrid Juega Ronaldo Está esperando Robiño En la banda Y recibe Robiño Antes Un poquito antes Fíjate Y hay ocho jugadores de la Leti Y hay Como replica el Athletic Club Diarrá Por el centro Espera Ronaldo El taconazo de Roberto Carlos Para David Beckham Cayó David Beckham Ante la presión de Echebe Ria Ahí juega Michel Salgado Espera en la banda Robiño Y bueno el balón de Robiño Para Michel Salgado Qué bueno ese balón Lo ha despejado la defensa del Athletic Qué claro lo tiene Robiño Sí, sí, sí Nomás es que en uno contra uno Muy bien Gabilondo Uy, qué bien Gabilondo Fenomenal Sergio Ramos al cruce El partido entra en Toma y daca Se puede romper por momentos Sergio Ramos El partido entra en la fase más bonita Sí, sí La que odian los entrenadores Pero a nosotros nos gusta No hay control Ni por un lado ni por el otro Ronaldo El control de Ronaldo 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 Gol Ronaldo Gol Ronaldo Gol Ha empatado Ronaldo Este es Ronaldo Está de vuelta Ronaldo ha vuelto Y Ronaldo marca Para aprovechar un portentoso servicio De Sergio Ramos Anda que se ha puesto nervioso Vaya control que ha hecho Y luego cuando Ronaldo Se queda delante de un portero Ya sabes que un altísimo porcentaje De las ocasiones va a ser gol O sea, eso lo tiene clarísimo todo el mundo Fíjate que bien ha desmarcado Ha visto dónde estaba la defensa del Atleti En vez de hacer un desmarque en vertical Le ha hecho en horizontal Y cuando ha salido el balón de Sergio Ramos Ha salido perfecto Bueno, el desmarque es de delantero del primer orden mundial Es que es el mejor O sea, de delantero listo No quiere caer en fuera de juego El desmarque me voy a hacerle vertical Y meterse en fuera de juego Le hace horizontal A la altura de la defensa del Atleti de Bilbao Y cuando ha visto que ya ha salido el balón De Sergio Ramos Ha salido disparado para hacer el empate a uno Ronaldo coloca el empate a uno Ante un buen Athletic Pero Ronaldo tiene eso Lo que le hace Posiblemente el mejor jugador del mundo Pero es que ya lo veníamos hablando La dinámica del partido ha cambiado Antes estaba El Atleti muchísimo más cómodo Ahora A pesar de que ha tenido esa ocasión Hace tres minutos Sí, sí Le está costando más El Real Madrid le está llegando más Y ya pierdes un poquito la confianza Le ha indicado falta Sergio Ramos Y otra vez con Aduri Vaya peleita que tienen hoy Sí, sí Pues yo creo que tiene un forzajeo Es que van los dos Van los dos, yo creo Bueno, pues Aduri tiene tarjeta Yo no sé si Mané ve peligrar a Aduric Sí, yo creo que sí No creo que vaya a sacar ahora dos puntas Con un empate a uno de Bernabéu Bueno, yo Tengo bastante claro Que va a ser Aduric el sustituido Va a tocar Gieste Para el Athletic Club de Bilbao Minuto 21 Ya ha rebasado esta segunda parte Ha despejado ahí Sergio Ramos Consiste el Athletic Intenta bajar Raúl David Beckham Jugando para Robinho 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 que la bajó al Suelo Uf Como iba ese balón A maldís del rol Uf Qué peligro Pues Robinho desde el principio Y el mensaje que ha mandado Fabio Capello Con la entrada de Ronaldo Y de Beckham El Real Madrid se coloca a tres puntos del Barça Es tercero Y por abajo Las cosas así El Athletic Vuelve a caer A puestos de descenso Y volado a puntos con el Betis Pero el Athletic está en descenso Es que todas esas Se ha pitado Todas faltas Todas Absolutamente todas Las que Un jugador No solo a favor del Atlético de Bilbao También a favor del Real Madrid Un jugador que ha ido al suelo A rebañar el balón Aunque se haya llevado el balón Ha pitado falta en todas Estas faltas Porque va con el pie por delante Pero absolutamente Todas las que ha habido Aunque no fueran falta Todas se ha pitado Es verdad Yo creo que al fútbol Hay que darle un poquito más de continuidad No puedes estar parando el partido Cada Cada 30 segundos Con una falta Uf Se está preparando Para entrar en el terreno de juego La ocasión que puede ser para el Athletic Ha blocado Iker A toco de Javi Martínez Ese es Jeste El balón Para Luis Prieto Jugando ahora bien la pelota del Atlético Ante la presión del Real Madrid Que está muy arriba ahora Están valentonados el Real Madrid Ese es Jeste Que bien le viene a tapar ahí Mitchell Salgado Aunque ahora se puede aprovechar Gabilondo Desde ese lado Que bien Mitchell multiplicándose Y evitando que la pelota se vaya por el lateral Primero por el fondo Luego por el lateral Uf Vaya balón que ha puesto hacia el balón Eso ya es más peligroso Eso ya es más peligroso Eso ya se va congeloso Vaya balón cruzando ahí por delante De toda la caballería del Atlético Mejor jugar a una banda Y quitarte problemas Sí Tampoco se le veía Díaz Rapa precisamente muy Atento Es que yo creo que no se la esperaba No se la esperaba ni mucho menos Un servicio desde esa zona del campo Ese es Expósito Vaya el Atlético Moviendo la pelota Expósito Javi Martínez Se anima Es Gabilondo A Duriz A Duriz que controla Uf La que ha salvado Roberto Carlos Ahí había medido Mal Sergio Ramos Le está creando problemas Y le está haciendo un buen partido a Duriz De todas maneras El Atleti de Bilbao Después del empate a uno En vez de venirse abajo Ha hecho todo lo contrario Se va que este Ha empezado a tener el balón Pero bueno Entonces A Duriz hará más o menos de media punta Y Uf Zay se irá arriba Que el Atleti En vez de venirse abajo Con el gol Del Real Madrid Ha hecho lo que no ha hecho En estos minutos de la segunda parte Tener el balón Es verdad Se lo estaba regalando al Real Madrid Le estaba dando muchas opciones De ataque al Real Madrid Y a partir del empate Pues parece que se ha centrado otra vez Y que ya Lo que está intentando Es mantener la pelota Está Duriz en todas Qué buen jugador a Duriz Ahí progresa Inaola Lo ves Es que hay que dar continuidad Tiene el balón controlado Se va con ella Si tienes la posibilidad De darle la ventaja Luego si ves que no puede Tener esa ventaja Pitas la falta Pero no puedes pitar la falta Cada 30 segundos Para el partido Va a tocar Inaola La cuelga Para buscar el remate Está Ismael Urjain No bloquea Iker La acción está invalidada Y el balón se marcha afuera Que por cierto Tampoco me ha parecido falta Urjain No tenía la pinta De lo Está fuera de laña pequeña Casillas es un jugador más Se puede saltar con él Se puede pelear con él No he visto ninguna falta En el balón es del Real Madrid Momentáneamente Como las ocasiones Seis No es falta No es falta Desde luego que no A Duriz Que se ha metido ahí En el En la media punta Ismael Urzain Es el hombre que está Arriba Y el Real Madrid Buscando ahora su posibilidad Por mediación de Ronaldo El disparo de Ronaldo A tropezar un jugador De la Athletic Ahí saque de esquina Cada vez que el balón Pasa por Ronaldo Va a pasar algo El Bernabéu es un silencio Se hace el silencio A esperar a ver Qué puede hacer Robinho Hoy Robinho Hoy Robinho Lo que ha puesto Hoy Robinho Es que se va Por el sitio más inverosímil Michel Salgado Huelga para Roberto Carlos Se puede animar Roberto Carlos La apertura de nuevo para Michel Ahora va a colocar ahí Michel En el corto Se le ha quedado ese centro Roberto Carlos Huelga para Ronaldo Hubo falta sobre Ronaldo De Jossus Arriegi Aguantó ahí Ronaldo La verdad es que yo subo por el balón Por medio de este Ronaldo Tal vez se lo lleva Esto tengo claro Que en Inglaterra No hay falta Bueno pues vamos a ver Peligro eh Sí Beckham La pierna cambiada Buscará Pues un centro chute Ahí buscando Medio portería Medio de los compañeros Y todo salta al primer palo Buscaba Buscaba más el centro Sí Buscaba ahí el primer palo Esmael Urzaiz Que economiza Huelga Roberto Carlos Para Beckham Ya estaba ella Duriz Vaya taconazo para Raúl Vaya taconazo para Raúl El remate no la pegó bien Se ha precipitado Y estaba a su lado Van Nistelrooy Se ha precipitado Porque fíjate De la nada El pase que ha sacado ahí Sergio Ramos Bueno 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 Se ha precipitado Hay que intentar forzar más la jugada Seguir más Están dos contra dos Eso hay que forzarlo hasta el final Ha tocado ella Duriz Seguro que si la mete por la escuadra Yo no estaría diciendo esto Claro Seguro Eso lo tengo clarísimo Pero Vamos a ver por qué Le están pidiendo la tarjeta amarilla Para A Duriz Se duele ahí Diarrá Y Aritz A Duriz Está absolutamente en todas Pues es tarjeta clarísima otra vez Y expulsión Clarísima Si es que es así Y se la ha sacado Se la ha sacado Pero es que es clarísima además Es que no se puede discutir Es que es así Es indiscutible Yo no entiendo la manía Que tienen ahora De sacar los brazos No lo entiendo Porque eso no es una protección No no Eso es una agresión Claro Directamente Por supuesto Directamente Pues la gente se cae con un jugador menos Oye roja directa Nada de segunda amarilla Yo no le he visto la segunda amarilla Y le veo No yo tampoco La roja directa No no ha ido la roja directa Es que La ha dado en pleno rostro Pues fíjate que cuando estaba Urzai Hemos comentado la posibilidad de que le pudiera proteger a Duriz Porque tenía una amarilla Sí Bueno pues Algunos detalles de este partido que estamos viendo junto a ustedes Y que ya transita por el minuto 29 y medio Rebasado de la segunda mitad Con empate a uno Y el Athletic Club de Bilbao con un jugador menos Aritz a Duriz Pues la ha abierto eh La ha abierto la ceja Sí, sí Ahí hay sangre Pues grapas Y para adentro Bueno, bueno Madre mía Grapas y para adentro Tengo una imagen grabada de la Eurocopa Creo que es de Inglaterra De Japp Stamm El jugador de Holanda Literalmente cosido en la banda Sí, sí, sí Ahora ni los cosen Son grapas directamente Clack, clack Mucho más rápido Y luego si quieres coser ya pues Con tranquilidad después del partido Bueno, bueno Grapas Pero es que Es curioso Es que ha sido una grapadora de oficina Parecido Plas, plas, plas Y hala Y para adentro A correr Pues el Real Madrid está con un jugador menos también Por la lesión momentánea de Diarrá Y el Atlético de Bilbao ya definitivamente con un futbolista menos Por la expulsión roja directa de Aduriz Vamos a ver Porque el balón tiene Lo tenía en su mano Creo que era Casano Y ahora el Atlético Pues arañan algunos segundos Me imagino Con el bronca en el Bernabéu El público ahora está muy metido en el partido Ve que el Real Madrid ha reaccionado Que puede llevarse la victoria Y están enchufadísimos A corto de Roberto Carlos La internada de Echeverría David Beckham El golpeo para Ronaldo El control del brasileño Ahí llegaba Expósito La entrada sobre Ronaldo En el campo del Real Madrid Es que tampoco entiendo No sé Se está desquiciando un poquito el Atleti No entiendo también Para qué meter esa pierna ahí Se está desquiciando Se ha visto ganador del partido Y ahora no lo tiene tan claro Y... Es que fíjate Para nada No sirve para nada Meter ahí esa pierna El empujón y... Hombre Está claro que no va a hacer daño Está claro Pero es que es una tarjeta Tan tonta como clara Es verdad Y absolutamente innecesaria Porque no corta nada David Martínez Vamos a ver cómo se reorganiza El Atlético Con un jugador menos Bueno, bueno Vaya balón Que le ha metido ahí Echever Para la carrera Está Sergio Ramos Con solvencia Está muy rápido Muy bien Parece que ya iba Muchos partidos Sin jugar de central Pero se acomoda enseguida La posición David Beckham Raúl Buscando a Ronaldo Es el Sarriegui Y ahora ya está en el terreno de juego Ahí le ven A ver qué es lo que luce en su pómulo Si... No se le va a ver Casi nada Roberto Carlos A beneficio de la pierna buena De Iker Con la azulga jugó Iker Casillas Para Michel Salgado Achucha al Bernabéu 32 Ya remasado Sí Camino del 33 De esta segunda parte Se mantiene el empate a uno Juega el equipo de Fabio Capello Ese es Diarrá Para David Beckham Por ahí se mueve Ronaldo Bueno, bueno, bueno Vaya entrada ahora también Echeverría Que se disculpa con Ronaldo Pues como empiezan a hacer tantas faltas Por ahí cerquita Lo van a tener complicado Retocarlos Beckham Sergio Ramos Diarrá Mejía Tienen gente que puede decidir Le topa Ahí Echeverría A Ronaldo Fíjate la cantidad de faltas Que lleva el Real Madrid En la primera parte Y prácticamente se han igualado ya Dos tarjetas amarillas El Real Madrid Tres amarillas El Atletic Y además una roja Ya que ha visto en el minuto 28 De esta segunda parte Aritz Aduriz Bueno, pues esta es de Beckham Y creo que quiere Terminarla Está más concentrado En el árbitro Y en la barrera Que en tirar la falta Lo está reclamando Mitchell Salgado Al colegiado Que se había adelantado la barrera El golpeo de David Beckham Ha blocado Iñaki Lafuente Se ha buscado al lado del portero Y estaba muy situado El portero de la Leti Hace mucho que no hemos tirado Una buena falta a Beckham Por encima de la barrera Es verdad No está como confianza Y a Rada Para Van Nistelrooy Ahí se Estiraba como podía David Beckham A ver cambio en el Atleticlub Será el tercero Pues en marcha Echeverría Y entra en su lugar Casas Pues a intentar aguantar Este Este resultado Empate a uno Hombre para Leti Se ha ganado un punto Hoy del Bernabéu Ni los más optimistas Lo pensaban Desde luego Vamos a esperar Que todavía Todavía quedan minutos Para que pasen muchas cosas Quedan casi diez más En la prolongación Podemos estar hablando De trece perfectamente Casi un cuarto de hora Robinho Ahí controla Beckham Ronaldo Se le echó atrás a Robinho Ese Siraola Tapando con el cuerpo Sergio Ramos Es que es muy rápido Y muy fuerte Está muy bien Está en un gran momento Yo creo que él y Robinho Son los hombres Que más en forma Están del Real Madrid Ya ven como luce Tirita gigante ¿No? En el cómulo Diarrá Robinho en la misma línea En el control Se marcha Robinho Favorecido por el rechaje Ronaldo en la frontal Ronaldo en la frontal Tirando la pared El remate de Ronaldo Lo saca Iñaki Lafuente Con lo que pudo Con lo que pudo Iñaki Lafuente Evita el 2-1 Qué peligro tiene Qué peligro tiene Es que Qué peligro tiene Da igual aquí Me he parado dos meses Es que Un mes parado Sí, sí, sí Es que es Treinta y cinco Casi treinta y seis Toca David Beckham Y saca de esquina Contra la portería de la Athletic Ha vuelto a forzar Saque de esquina Zarriegi El público está contento Con esta segunda parte El Real Madrid Se ha ido decididamente A ganar el partido Ha sacado hombres de ataque Y es lo que estaba pidiendo La afición madridista Roberto Carlos Que se anima El chutazo de Roberto Carlos El balón está dentro El balón está dentro Ha marcado el Real Madrid Roberto Carlos Coloca el 2-1 Roberto Carlos Coloca el 2-1 El segundo tiempo Del Real Madrid Permite Darle la vuelta Al marcador Y la ilusión Fíjate dónde está Iker Celebrando el gol Sí, sí, sí La ilusión la ha generado Capello Con el doble cambio El mensaje que ha trasladado Es Ronaldo y Beckham Dentro Dentro Vamos a ganar Esto es Vamos a ganar Esto es Está bien Que jugando mal A veces gana La mayoría de las veces Cuando juegas bien Ganas Y yo creo que En esta segunda parte Se está demostrando El Real Madrid Ha dado muchísimo Más velocidad A la circulación Del balón Mucho movimiento Y es lo que ha hecho Desquiciarse El Atleti de Bilbao Porque el Atleti En la primera parte Tenía muy bien Encaminado el partido Fíjate La entrada De Ronaldo Lo que ha hecho Ha cambiado Totalmente el partido Desde luego Es que la primera parte Del Madrid Al nivel de la de Valencia Sí, sí, sí Sí, sí Solo que enfrente El Atleti No está tan bien Como el Valencia A pesar de La mala suerte Que persigue el Valencia Es que Es que claro El segundo tiempo Parece otro Madrid Vamos, es otro Madrid Es otro Madrid Sin duda Es otro Madrid Pues Ya ven El Real Madrid A un punto del Barça Es segundo Tiene 29 puntos El equipo de Fabio Capello Un punto por debajo Del Barça Y el Atleti Se queda en puestos De descenso Momentáneamente Con 8 A 1 de la salvación Que la marca el Betis Con 9 Bueno Y la Ola Enfadadísimo Y se marchaba Estaba Ronaldo Ronaldo defendiendo Qué motivación Con qué motivación Ha salido al campo Ronaldo sabía Que hoy tenía Que armarla Que llevaba mucho tiempo Sin ser decisivo Y hoy lo está haciendo Sin ninguna duda El gol del empate a 1 Y ha tenido el 2-1 30 segundos antes Sí, sí Fíjate Ahí Es que Con lo que pudo Lo sacó Iñaki Lafuente Más que nada Le ha dado Sí, sí Casi, casi Es verdad Ahí falta Contra la portería El Real Madrid Ha blocado Iker Se la pone A beneficio De carrera Para Raúl González Blanco Y está el capitán Del Real Madrid No, era Sergio Ramos Sí, sí Era Sergio Ramos La verdad es que La distancia La melena al viento No, Raúl Estaba esperándola Por arriba Pero era Sergio Ramos Y ahora se escuchan Olés En el Bernabéu El balón para Balmister Roy En el cambio de orientación Espera en la banda Ronaldo Que la mata así Se ha puesto nervioso también Al lado de controlar ese balón Desplazamientos largos Ronaldo para Roberto Carlos Roberto Carlos para Robinho Va a tocar Robinho Lo deja correr La controla Ahí está el brasileño El servicio de Robinho Balón largo Balón largo Ahí corre Ronaldo Está mandando el balón El Real Madrid De un lado a otro El Real Madrid Como está el partido Lo que tienen que intentar Es acabar Acabar de machacarle Conseguir el tercero Y que se acabe ya Está en disposición para ello No empezar a dar taconcitos A mover A especular Lo que tienen que hacer ahora Es intentar machacar el partido Porque se ha puesto para ello Después de lo mal que le ha pasado Pero fíjate el Bernabéu Cómo agradece esto Sí Lógico Es que Hacía mucho que no veíamos Jugar al Real Madrid Como lo está haciendo En esta segunda parte Desde luego Pero mucho Y sin Guti Y sin Guti Porque las veces que hemos visto Jugar bien al Real Madrid Siempre ha estado Guti por medio Vaya parche que lleva ahí Diarrá Después del golpetazo Que se llevó de Aritz a Duriz Ha tenido una pelea importante hoy Bueno Abullado ha acabado a Duriz Y también Diarrá Como Sergio Ramos Ahí saca la pelota Juega del Atlético Ahí estaba Álvaro Mejía Sigue en la presión Pues Álvaro Mejía Ha hecho todo lo que tenía que hacer Sí Está muy fuera de su sitio Eso lo tiene que parar Tiene que volver a A su posición Sabe que le ha costado La tarjeta amarilla Minuto 40 Hizo falta a Casas El Atlético ha agotado Las tres sustituciones Recuerden está jugando Con un futbolista Más o menos desde el 28 De esta segunda parte El Real Madrid todavía Le queda un cambio Pues no sé si puede ser Un buen día para recuperar a Casano ¿No? Y meterle Vamos a ver ahí Iker Con suspense Es que Urza es muy grande Va muy bien por arriba Y es complicado Llena mucho Sí, sí Esperaba Raúl Se anticipó la defensa Del Atlético Michel Permite que la puerta Se vaya por la línea lateral Juega con Beckham Diarra La triangulación De los jugadores Del Real Madrid David Beckham Sale favorecido Del rechace El golpeo de Beckham Celestial El control de Robinho Espléndido El taconazo de Robinho Para la carrera De Roberto Carlos La dejó pasar Ronaldo La colada de Roberto Carlos Puede sacar el centro Lo ha sacado Habrá saque de puerta Se lo había ido Se lo había ido el balón A Roberto Carlos Pero otra vez Muy bien Robinho Leyendo muy bien El partido Ahora con mucho espacio La controla Con el exterior De Emilio Sí, sí Por eso te digo Que está Y taconcito Es que estoy viendo Que el Real Madrid Se está gustando Quizá Jugar en exceso Y lo que tienen Que intentar hacer Es acabar el partido Manchacarle Y a pensar En Sevilla El sábado Yo creo que se han liberado Tanto Que le dicen Vamos a disfrutar Sí, también puede ser Fíjate Otra vez Jugador que ha ido Al suelo A pelear un balón Falta Aquí vemos Ambos presidentes La presidenta De la Tite Club Ana Urquijo Ramón Calderón A su derecha En el palco presidencial Del estadio Santiago Bernabéu Un minuto 42 y medio 2-1 Está quedando El Real Madrid Al Atleti Club Lo que dará Tres minutos Cuatro minutos Ha tocado ahí Mira, mira, mira Urzaiz El golpeo De Iraola Lo que ha sacado Iker A esto me estaba refiriendo A esto me estaba refiriendo No se puede tener Esos fallos de atención Con lo que te ha costado Dar la vuelta al marcador No puedes tener Un fallo de atención Como eso Si que te empate En un partido Que se le había puesto Muy mal al Madrid Y que ha tenido que pelear Mucho para darle la vuelta ¿Para dónde Iker? Arremate de Iraola Ha salvado el empate A dos Iker Es que nos faltaba El paradón de Iker Hoy Claro, sí, sí Porque salimos a paradón Por partido Por lo menos uno Y fíjate Clásicos populares, ¿no? Fíjate A falta de dos minutos El pie que saca ahí Qué bien peina Urzaiz Pero eso es una falta De atención tremenda Bueno, bueno Fíjate el pie que saca Otra vez Casillas Mira, mi Atobi Envejeciendo por momentos Son canas eso Ha salido una cana ahí Seguro 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 Ha despejado la defensa Del Atletic 43 y medio Por si acaso Y había alguna duda El Atletic Quiere demostrar Que está vivo Vamos a ver Qué es lo que indica El colegiado Sergio Ramos Está sobre el césped Del Bernabéu Vamos a ver Porque los jugadores Del Atletic No están conformes Pero es que ahí No se tiene que meter Ningún jugador Del Real Madrid Para nada Hombre, no debería meterse Ningún jugador De ningún equipo Pero el que va ganando Muchísimo menos ¿Ves? Fíjate que lío Sin comernos Ni beberlo Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Rodríguez Santiago Pendiente de todo Sí, sí Ha visto algo Sí, pues Bueno Es que otra vez En la cara Claro, claro Es que van Fíjate Otra vez en la cara Eso es falta Es que eso puede ser roja Directa como ha sido La de Andrúriz Otra vez Es que otra vez No lo entiendo Claro Yo no De verdad que no lo Yo no lo aprendo Los brazos siempre abiertos Siempre Tarjeta amarilla Para Beckham Y para Murillo Por saldar la situación ¿No? Pues sí Pero otra vez Otra vez A la cara Sí Murillo no podrá jugar El próximo partido Del Atleti Club Y que se nos ha ido Tres minutos O cuatro Casi Sí, sí Cuatro minutos Hasta el 49 Pues sí Parece razonable Cuatro Pero se le han escapado Aquí tres Sí Desde luego Si pone cinco o seis Tampoco hubiera pasado nada No 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 Mira Ronaldo Donde viene a recibir O sea Ronaldo está hoy Con unas ganas terribles Uy que balón Para Raúl El control de Raúl El remate Ese balón Se va afuera Como le gusta a Raúl Esa jugada El control Que le hace Maravilloso Y busca siempre La vaselina No ha impactado bien Al balón Por eso Pero fíjate El control otra vez Con el exterior Buf Y lo que ha intentado Otra vez Madre mía Se le echa encima Sarriegui Que buena la calidad técnica Ahí de Raúl González Blanco Ese balón Que ha tropezado En Robinho Bueno Estamos viendo En este final de partido Lo que hace mucho tiempo Nos avisco Golpeo Iñaki la fuente Y el árbitro Ahora favorecido Ese control Para el Real Madrid Ronaldo jugando En el centro del campo Ronaldo pidiéndola Ahí en la línea medular Roberto Carlos Prefiere jugar en largo Se le ha quitado encima Luis Prieto Se anticipa Sergio Ramos Ahí corre Robinho Llega Sarriegui Intenta apoyarse En Iraola No se ha evitado Iraola Para que la pelota Se fuera Por la línea lateral Luis Prieto Sarriegui Puede aparecer por ahí Robinho A punto de robar Robinho Pues porque no ha ido Con mucha confianza De robar el balón Pero si va ahí Con confianza De robar el balón Se la lleva Bueno Ronaldo a punto De sacar ahí La ruleta Para montar el contragolpe Del Real Madrid Se ha disculpado Ir ahora Bueno ahí está Iván Elguera Pues esa bufanda Si era una bufanda No creo que la abrigue mucho No 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 A veces ha hecho daño El jugador del Atleti Tarjeta amarilla Para Roberto Carlos Supongo no Pues queda amarilla Es que tampoco ha aceptado el partido Para tanto Y luego ha habido algunas que no eran de amarilla Que eran rojas y que se han escapado vivas Es una cosa de esas extrañas Que te queda la sensación Ismael Urzai se ha dado la vuelta y ahí hay peligro Es mucho más habilidoso de lo que aparece con los pies El buen futbolista Navarro del Athletic El servicio de Casas Volviendo la pelota El conjunto rojiblanco Ese balón En la frontal Vamos a ver que el Athletic se está precipitando Porque está disponiendo De alguna disposición clara Bueno, vaya Roberto Carlos Raúl No fue Robinho Vamos a ver que va Van Nistelrooy Balón al cielo 48 ya Rebasado Uff, qué cosa más rara, ¿no? Además parece que nadie quería el balón Sí, sí Vamos a ver porque el Athletic se viene arriba Puede ser la última jugada Del partido para el Athletic en ataque Buscando la igualada del Athletic Club Ese Sarriegui Con el balón ahí arriba Para que lo gane Sergio Ramos Bueno, la Tati está bien que busque el fútbol directo Pero el Real... Ahí va Diarra Ahí va Diarra Se lo lleva por delante Y ahora todos arriba Urzae, Murillo Todos al área del... Del Real Madrid Ahí Martínez Muy enfadado También tiene su altura O sea... Ahora peligro Pues estamos en el 49 Y es la última Dicho el salgado que le recordaba algo a Diarra Es la última Es la última claramente Va a tocar el Athletic Ese balón Que lo peinaba Sarriegui Reclamaba en mano Había tocado el balón En Beckham y en... Y en Val Nistelroi Y Beckham quedan quejándose de un codo también Pues ha sido el día de los codazos hoy Bueno, pues acaba el partido Ganó el Real Madrid Ha ganado 2-1 Con sufrimiento al final Vamos a ver esta última jugada Bueno, pues da en el pecho Pero claro, Val Nistelroi Ese está ahí Tapándose la cara con las manos Bueno, detalles como esto Robinho Y la salida de Ronaldo y de Beckham Ha mandado un mensaje diferente, señores Yo creo que todo lo que no hemos visto En la primera parte Y en los últimos partidos del Real Madrid Lo hemos visto en esta segunda Que el Real Madrid cuando se lo propone Sabe jugar muy bien al fútbol Tiene jugadores de gran calidad Y fíjate que con lo mal que se le ha puesto El partido en la primera parte Ha resuelto con solvencia en esta segunda Y ha ganado 2-1 Pero podría haber ampliado todavía más la ventaja Pues esa es la sensación Fíjate A veces Los partidos Condicionan los equipos titulares Y a lo mejor la sensación es que Capelos Capelos Gracias por ver el video.